... 38 minutos sobre las 11 del mediodía y vamos a comenzar ya en Radio Buñol con esta nueva edición de El Fogón... ...con nuestra compañera Raquel Criado que ya está lista al otro lado. Hola Raquel, buenos días. Hola, buenos días Raúl, buenos días a nuestros oyentes. Pues sí, ya estamos aquí listos con las manos en la masa y vamos a... Hoy vamos... Nos vamos a centrar hoy en cenas, en las cenas de verano, ¿no? Y vamos a encontrar aquí, pues, la verdad, unas recetas que son fáciles, rápidas... Y lo más importante, fresquitas. A ver, pues eso, nos dice que las cenas de verano suelen ser algo que nos trae de cabeza... Porque, pues, es porque a veces, pues, nos da pereza... Ahora, pues, porque solemos, pues, llegar cansados para cocinar... ...se une el hecho de que no podemos usar el horno y además, pues, nos apetece para otros frijitos... ...ligeros y que sean, pues, la verdad, rápidos. Ya puede ser, pues, de un día, pues, intenso de playa o piscina... ...o simplemente, pues, después de unos días de calor, como nos ocurrió, por ejemplo, el sábado. Bueno, pues, pues, aquí nos dan, nos dan ideas. Vamos a ver, pues, como digo, cenas veraniegas que se hacen en menos de 30 minutos. Cenas de verano para invitados, cuando vienen tus amigos y quieres, pues, lucirte, ¿no? ...sin mucho esfuerzo, también cenas fáciles de verano para niños, cenas saludables... ...bueno, hay muchísimas ideas, ¿no? A ver, por ejemplo, en verano, cuando hace calor, lo que menos apetece, pues, es meterte en la cocina... ...por eso, pues, como digo, pues, tenemos aquí unas ideas, ¿no? Y vamos a, por ejemplo, pues, como dice, que después de un día de playa o de piscina... ...por lo que te apetece es algo fresquito que se haga, pues, en un pispán, ¿no? Como estos canelones, ¿no? Canelones fríos que vamos a conocer, ¿vale? A ver... A ver, ¿cómo hacer canelones fríos de verano con rollitos de jamón y or? ¿Vale? A ver, estos canelones fríos de verano son un plato delicioso, muy fresco y completo... ...ideal para comidas o cenas de verano para toda la familia... ...para prepararlo vamos a utilizar jamón de york, que rellenaremos con ensaladilla rusa... ...a la que vamos a añadir también atún en aceite... ...huevo cocido y pimientos del piquillo... ...a ver, dice que no os podéis imaginar los sabrosos que están estos canelones veraniegos... ...y lo mejor de todo es que podéis tenerlos hechos... ...perdón, con antelación... ...os animamos a que lo hagáis este verano y así... ...pues para los más pequeños de la casa, la verdad es que también les va a gustar... ...a ver... ...rollitos de jamón york rellenos de ensaladilla rusa... ...vamos a ver, ingredientes... ...pues ingredientes, vamos a añadir ensaladilla rusa... ...dos latas de atún... ...unas cuantas lochas del jamón york... ...pimientos del piquillo... ...dos o tres huevos cocidos... ...luego también mayonesa... ...pepinillos, tomates, cherries... ...para adornar, ¿vale?... ...pues cómo se hace... ...pues muy sencillo y todos lo sabemos, ¿no?... ...pues preparamos la ensaladilla rusa con antelación... ...y reservamos en el frigorífico... ...picamos finamente los pimientos del piquillo... ...añadimos los huevos cocidos... ...y rallaremos la... ...una yema... ...que reservaremos luego para la decoración... ...sobre cada loncha de jamón de york... ...ponemos un poco del relleno de ensaladilla rusa... ...y enrollaremos... ...¿vale?... ...y ya tenemos pues el primer canelón... ...pues listo... ...y así pues sucesivamente... ...y guardaremos en el frigorífico... ...hasta la hora de servir... ...¿vale?... ...en esta ocasión hemos decorado los canelones... ...con un poco de mayonesa... ...cacera... ...la... ...la yema de huevo... ...cocida... ...que habíamos reservado... ...unos tomatitos... ...unos tomatitos... ...cherris... ...y unos pepinillos... ...pero podemos ponerle también... ...zanahoria... ...maíz... ...bueno... ...lo que tengamos... ...por casa... ...y lo que más nos guste... ...¿vale?... ...vale... ...pues ahí hemos tenido... ...una... ...una idea... ...una... ...estos canelones... ...que la verdad pues es... ...fácil también de... ...preparar... ...loco también tenemos... ...la mil... ...forma de tortillas... ...vale... ...que también es una cena... ...también... ...muy... ...muy fácil... ...y tenemos tortilla... ...bueno... ...las... ...la más conocida... ...no... ...la tortilla francesa... ...o la tradicional... ...no... ...tortilla de patata... ...pero también la podemos hacer... ...de... ...de... ...de coliflor... ...que yo tengo que decir... ...que la probé... ...y la verdad... ...que está muy rica... ...también tenemos... ...la tortilla de acachofa... ...la de calabacín... ...que también es muy conocida... ...la tortilla de berenjena... ...y también muy saludable... ...la tortilla de acergas... ...con jamón... ...eh... ...que más cosillas por aquí... ...para la cena... ...también tenemos... ...revueltos de setas... ...rollitos de tortilla... ...rellenos con atún... ...también... ...muy rico... ...y muy fácil... ...también de... ...de preparar... ...luego también tenemos... ...también... ...eh... ...cena veranígras fáciles... ...que podemos hacer... ...con pescado... ...o marisco... ...el verano... ...es sinónimo... ...de recetas de pescado... ...o marisco... ...ya que son platos... ...que resultan ligeros... ...y muy apetecibles... ...y que además... ...se pueden preparar... ...para la cena... ...en pocos minutos... ...también tenemos... ...también... ...hamburguesas... ...hamburguesas de pescado... ...como por ejemplo... ...la hamburguesa de salmón... ...o la hamburguesa de... ...bacalao... ...vamos a conocer... ...la hamburguesa de... ...salmón... ...a ver... ...por aquí... ...a ver... ...eh... ...como preparar... ...una hamburguesa de salmón... ...pues realmente... ...se no tiene... ...y una forma diferente... ...de las que... ...pues... ...que comemos habitualmente... ...no... ...a ver... ...y también tenemos que decir... ...que el salmón... ...es una gran fuente... ...de ácido graso... ...omega 3... ...por lo que deberíamos... ...incluir de forma habitual... ...en la alimentación infantil... ...esto es muy... ...muy importante... ...nuevamente... ...volvemos a... ...a... ...a recordaros... ...que la necesidad... ...de que el menú semanal... ...incluya pescado... ...al menos 3 veces... ...por semana... ...por nada... ...hay que comer... ...hay que comer mucho pescado... ...y la verdad que... ...los... ...los niños... ...que están en... ...tiempo de... ...de crecimiento... ...pues la verdad que es... ...que es muy importante... ...a ver... ...cómo tenemos que... ...bueno... ...los ingredientes... ...para la... ...para hamburguesa... ...se está de... ...de salmón... ...a ver... ...pues vamos a necesitar... ...salmón evidentemente... ...eh... ...cebolla... ...eneldo... ...un poquito... ...eneldo... ...picado... ...un huevo... ...sal... ...pimienta... ...unas cucharadas de harina... ...pan de hamburguesa... ...muy importante también... ...un... ...unos cogollos de... ...de lechuga... ...tomate... ...unas hojas de albahaca... ...y queso fresco... ...bueno... ...por primero tenemos que... ...eh... ...retirar la piel del salmón... ...vale... ...eh... ...comprobamos... ...bien que no tenga ninguna... ...espina... ...y... ...y... ...y troceamos... ...vale... ...luego trituramos... ...el salmón... ...un bol... ...y lo mezclamos todo... ...todo bien... ...vale... ...trocearemos... ...en trocitos pequeños... ...la cebolla... ...y la incorporaremos... ...también al bol... ...añadiremos también... ...el huevo... ...batido... ...el eneldo... ...la pimienta... ...la sal... ...y mezclaremos todo bien... ...hasta que... ...formemos una... ...masa... ...luego... ...cogeremos... ...pequeñas... ...porciones de masa... ...y con la mano... ...damos... ...forma de... ...hamburguesa... ...vale... ...pasaremos por harina... ...y luego... ...eh... ...decharemos... ...un poquito de... ...de aceite... ...lo doraremos... ...a la... ...a la plancha... ...y... ...ponemos la hamburguesa... ...de salmón... ...sobre ellas... ...y la cocinamos... ...a fuego... ...suave... ...y... ...reservaremos... ...como montar... ...la hamburguesa... ...de salmón... ...pues ponemos... ...un poquito... ...de mañonesa... ...sobre el pan... ...unas hojas... ...de cogollo... ...de lechuga... ...y la hamburguesa... ...de salmón... ...luego... ...colocamos... ...unas... ...rodajitas... ...de tomate... ...y cerramos... ...la hamburguesa... ...con la otra parte... ...de pan... ...podemos acompañar... ...esta hamburguesa... ...también... ...con... ...con... ...patatas... ...al horno... ...o una sencilla... ...enzuela... ...de lechuga... ...tomate... ...queso fresco... ...y unas hojas de... ...albahaca... ...vale... ...pues ahí hemos tenido... ...esta hamburguesa... ...diferente... ...más cosas... ...más ideas... ...para... ...para las cenas... ...de... ...de... ...verano... ...también en vez de... ...hamburguesa de salmón... ...también la podemos hacer... ...también la podemos hacer... ...también de... ...de bacalao... ...el baile de la fruta... ...luego también podemos... ...también hacer también... ...que también... ...esto también es muy apetecible... ...el salpicón... ...el salpicón de... ...de... ...de marisco... ...luego también tenemos también... ...con... 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 ...sanguís... ...con sándwich... ...también podemos hacer... ...bueno... ...difinidad... ...también... ...también hay, ¿no?... ...eh... ...que... ...que nos han resuelto también pues... ...hemos salido también más de una... ...de una papeleta, ¿no?... ...pero aunque no lo parezca también... ...hay también... ...bocadillo saludable... ...más allá pues del clásico pues... ...sándwich vegetal... ...eh... ...vale... ...luego también... ...a ver qué tenemos por aquí... ...bueno, es que hay... ...luego también tenemos también... ...montaditos... ...calientes y fríos... ...para un... ...para un aperitivo... ...ahí... ...ahí rápido... ...también tenemos también... ...eh... ...son perfectos también... ...para las noches de verano... ...lo croissant... ...rellenos salados... ...y los pasteles de pan de molde... ...como... ...el pastel de atún frío... ...con pan de molde... ...que puedes dejar pues... ...lo podemos dejar preparado... ...con antelación... ...o un pastel también de... ...palmón ahumado... ...eh... ...también por ejemplo... ...también... ...eh... ...si prefieres por ejemplo... ...dejar todo preparado... ...por la mañana... ...para luego encontrarte... ...la cena por lista... ...cuando por ejemplo... ...vuelves de la playa... ...pues también tenemos también... ...aquí unas ideas... ...que también te pueden... ...te pueden ayudar... ...no... ...por ejemplo... ...la... ...la ensaladilla rusa... ...que es... ...la verdad... ...un clásico... ...del verano... ...y que te puede dar... ...pues mucho... ...mucho juego... ...bien para comerla sola... ...o como relleno de otros platos... ...por ejemplo... ...la ensaladilla con gambas... ...la verdad que es... ...le da ahí un toque especial... ...no... ...otra... ...otra opción... ...también es preparar... ...algún tipo de... ...de carne... ...en modo de... ...embutido... ...como el... ...como el lomo... ...que luego también... ...tenemos también... ...como por ejemplo... ...el fiambre de pollo... ...casero... ...también... ...bueno... ...es que la verdad... ...bueno... ...ah... ...y luego también... ...tenemos también... ...las cenas de picoteo... ...y aperitivos veraniegos... ...vale... ...que esto... ...acompañado... ...con un tinto de verano... ...o una sangría... ...la verdad que bueno... ...que te entra... ...de maravilla... ...ja... ...ja... ...a ver... ...de... ...por ejemplo... ...tapas... ...tapas frías... ...pues aquí... ...tenemos por ejemplo... ...papas aliñadas de... ...pues con... ...con alioli... ...o... ...bueno... ...es que la verdad... ...es que hay... ...la verdad que... ...definitiva... ...bueno pues... ...ya iremos ya... ...luego también... ...tenemos también... ...ay perdón... ...la garganta... ...a ver... ...apelitivos también... ...por ejemplo... ...para las noches en... ...en terraza... ...tenemos también... ...esto... ...por ejemplo... ...que se puede hacer con... ...mejillones... ...anchoas... ...vale... ...tapas con... ...mejillones... ...anchoas... ...bueno... ...pates... ...los patés... ...los patés... ...los patés caseros... ...o salsa... ...para... ...para untar... ...el tanto famoso... ...que tenemos... ...el hummus... ...que lo... ...podemos encontrar... ...ya hecho... ...también... ...fácil también... ...que bueno... ...que en... ...en nada... ...lo tienes... ...el hummus casero... ...de garbanzos... ...o el hummus... ...de... ...de remolacha... ...de lentejas... ...bueno... ...indefinida... ...la verdad... ...bueno... ...pues vamos... ...ya iremos... ...en próximos... ...programas... ...ya... ...retomaremos... ...otra vez... ...la... ...las cenas... ...porque la verdad... ...hay... ...hay mil de... ...de ideas... ...vamos con el... ...con el postre... ...que también es... ...es... ...es... ...también... ...muy... ...estrella... ...ahora... ...en verano... ...tenemos la... ...la sandía... ...y tenemos el... ...el primo... ...como digo yo... ...que es el melón... ...melón... ...con helado... ...de romero... ...y gelatina de miel... ...helado de romero... ...me habéis oído... ...muy bien... ...y es... ...aún... ...todavía... ...más fácil... ...de... ...preparar... ...a ver... ...vamos a conocer... ...los ingredientes... ...a ver... ...vamos a necesitar... ...un melón... ...unos 30 gramos... ...de... ...de romero... ...también vamos a necesitar... ...300 gramos... ...de azúcar... ...un litro de leche... ...6 yemas de huevo... ...300 mililitros de nata... ...para montar... ...2 decilitros de... ...vino moscatel... ...miel... ...y 3 láminas de... ...gelatina... ...vale... ...ya tenemos los ingredientes... ...vamos a ver cómo tenemos que preparar... ...este... ...este helado de... ...de... ...melón... ...y romero... ...llevamos... ...la leche a ebullición... ...con el romero... ...batiremos las yemas... ...con el azúcar... ...y añadiremos... ...la... ...la leche... ...todo esto ir... ...removiendo... ...vale... ...coceremos la mezcla... ...hasta que... ...espese... ...y filtre... ...seguiremos removiendo... ...hasta que se enfríe... ...y añadiremos entonces... ...la nata... ...semi montada... ...congelaremos... ...muy importante... ...45 minutos... ...y removeremos... ...repetiremos... ...la operación... ...dos veces... ...y congelaremos... ...una... ...cuatro... ...horas... ...contra más frío... ...mejor... ...espero... ...ahora... ...vale... ...ahora... ...pondremos... ...la gelatina... ...en remojo... ...con agua... ...mezclaremos... ...moscatel... ...con 50 mililitros... ...de agua... ...y 40 gramos... ...de miel... ...escubriremos... ...la gelatina... ...la trocearemos... ...y la añadiremos... ...a la preparación anterior... ...dejaremos cuajar... ...unas cuatro horas... ...desmoldaremos... ...y... ...la partiremos... ...en... ...dados... ...y ya por último... ...cortaremos... ...el melón... ...en láminas finas... ...y la serviremos... ...con una bola... ...de helado... ...de romero... ...y los dados... ...de... ...gelatina... ...como he dicho... ...más fácil... ...imposible... ...y ahí tenemos... ...un postre... ...la verdad... ...que va a sorprender... ...a nuestros... ...invitados... ...ingredientes... ...y este postre... ...la verdad... ...este helado... ...acompañado... ...con estas... ...ideas... ...de cenas... ...que... ...hemos dado... ...para estos días... ...de... ...de verano... ...ingredientes... ...un melón... ...30 gramos... ...de romero... ...300 gramos... ...de azúcar... ...un litro de leche... ...seis yemas de huevo... ...300 mililitros de nata... ...para montar... ...dos decilitros de vino... ...moscatel... ...miel... ...y tres láminas de... ...gelatina... ...bueno... ...pues ahí hemos tenido... ...este... ...helado... ...como digo... ...de melón... ...con helado de romero... ...y gelatina... ...de miel... ...pues con este sabor tan... ...dulce... ...eh... ...nos vamos... ...lo dejamos... ...ahí... ...clavadas... ...las doce... ...un punto... ...así me gusta... ...así que nuestro compañero no... ...no me echen luego la bronca... ...jeje... ...es broma... ...lo dicho... ...a pasar buen día... ...buena semana... ...y el próximo día... ...nos volveremos a escuchar... ...con... 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 ...requer.es... ...que será ya... ...el último... ...hasta... ...hasta... ...hasta septiembre... ...descansaremos ahí un... ...un... ...mesesito... ...que la verdad... ...la verdad que... ...que viene... ...que viene bien... ...pues nada Raúl... ...va a pasar lo... ...lo mejor que... ...que se pueda... ...ah... ...igualmente... ...muchas gracias... ...venga... ...hasta luego... ...hasta pronto... ...esto es... ...el baile de la fruta... 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 ...el baile de la fruta... ...esto es... Gracias.